¡Vamos a bailar! 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 ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Tres puntos! ¡Sin a gallo de ganar! ¡Hoy y siempre! ¡Es Marquín! ¡Es el HG! ¡Ya que el ánimo Junior! ¡Es Marquín! ¡Fan Joque! ¡Vamos a bailar! ¡Aleso! ¡Sí señor! ¡Venga! ¡La organización de alguien! ¡Vamos! ¡Aleso Oscar! ¡Allá fue Pumito! ¡Danza loca! ¡Sí señor! En el hospital nacimos en la... ¡En la casa de los mejores hermanos! ¡Porque JP! ¡Mádenos un saludo a la flanquita! ¡Vamos! Pantoche Si señor Como seremos diabólicos Danza loca Omi Para España y grosita paulito Cañalí Laco el Peñeño Chesse Eso Pantoche Estamos en la esquina fumando monta Vimos tu señal Que dejó caer toda la bandota Niños sin barrio Novatos Valderrín El triunfo Masakaki Macho Bota Si señor Pantoche Virgencita linda Virgencita hermosa Tu que eres tan bella Y milagrosa Esta noche con el pesejo de tu mirada Ya la suena el camino perfecta Hoy Y empezamos contigo Siempre De toda la maldita república mexicana ORG Patito Cefes Nacho Pagaché 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 ¡Ajá! ¡Échale el sabor! ¡Ser su dinero es un orgullo! ¡Mandar mis saludos es una pasión! ¡Niño sin amor! ¡Niño sin amor! ¡El famoso Mickey! ¡Cookie! ¡Para siempre haces! ¡Micky China! ¡La charlita de la bella! ¡Pantote! ¡Ya lo dijo Villa! ¡Viva la guerrilla! ¡Viva la guerrilla! ¡Tengo mi cuadrilla para la revolución! ¡Cierto! ¡Cierra Ceroca! ¡Pas los famosos Mickey! ¡Pantoche! ¡Toda tu banda de Sina! ¡Tres puntos! ¡Pantoche! ¡Ya se va! ¡Pantoche! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cupia! ¡San Jacintela! ¡Pantoche! 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 Bueno pues nos indican que dos temas y viene mi compadre... ¡Pantoche! 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 ¡Pantoche!